Hola amigos, en esta ocasión vamos a aprender a cómo agregar sombra en Canva. Para ello tenemos que dirigirnos como tal a la aplicación. Listo, una vez aquí entonces vamos a agregar la imagen la cual deseamos pues poner algún tipo de sombra. Entonces vamos a buscarla desde nuestra galería, por ejemplo esta. Vamos a dar un clic en agregar a la página. Muy bien, ahora vamos a mantener presionada la imagen y en la parte inferior nos van a salir varias opciones. Como por ejemplo estilo, efectos, filtros, ajustar, recortar, etc. Vamos a presionar ahora efectos. Muy bien, entonces nos van a aparecer opciones como estudio mágico y aquí tenemos por ejemplo quitar fondos, expansión mágica, captura de texto, etc. Vamos a dirigirnos a donde dice efectos justo al ladito. Y pues aquí ya tenemos opciones como sombra, desenfoque, foco automática, entre otras. Entonces vamos a presionar la sombra. Y mira aquí podemos elegir el tipo de sombra que deseamos crear. Listo. Tenemos varias opciones. Vamos a elegir la que más nos guste. Y si deseas pues puedes aquí tú modificar por ejemplo el tamaño de la sombra. Si, el nivel de desenfoque, el ángulo y la distancia, incluso hasta el color. Y listo. Una vez que ya tengas pues tu imagen como deseas vas a dar un clic en la parte superior derecha en guardar. Si te sirvió este video no olvides suscribirte a nuestro canal y regalarnos un me gusta. ¡Gracias! ¡Gracias!